...de todo el apoyo. Ya para acabar un poco esta pequeña entrevista, antes de hacer una larga más adelante, ¿cómo ves este evento? ¿Qué os esperáis de él? Me parece que la organización ha hecho un trabajo estupendo, está todo genial, todos los detalles cuidados, hay un cartel de grupos fantástico y todas las cerveceras que hay aquí son de mucho nivel, así que yo por mi parte estoy encantada. Genial, pues ya nos veremos más adelante, y haré una entrevista más larga, ¿vale? Perfecto. Un saludo. Un saludo. Y después, ya en el transcurso de la recta final del evento, nos encontramos a Miquel Rius, organizador del Barcelona Beer Festival, nos lo encontramos por allí y nos ponemos un poco cotillas y le preguntamos por las cervezas que ha probado y más cositas que son interesantes que tenía que escuchar. Os dejo con él. Bueno, aquí en el Granada Beer Festival hemos pillado aquí a Miquel Rius de Infraganti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí encantado. ¿Sí? ¿Qué tal el BBF? Sí, el BBF bien, ya han pasado tres semanas recuperándonos y el balance ha sido muy positivo, muy contentos. Un poco de cotillo, ¿qué hacer aquí en el Granada Beer Festival? Disfrutar, estar en otro lado de la barra, no, y sobre todo descubrir muchas cerveceras nuevas de aquí de Andalucía y de toda España, y la verdad es que hay cerveceras muy interesantes. ¿Cómo lo ves aquí? ¿Puedes sacar alguna idea para el BBF de este evento? ¿Lo ves que está bien? No, está muy bien, el festival tiene menos de tres o cuatro años y tiene un recorrido muy bueno y está haciendo un trabajo realmente muy bueno. ¿Y ya para cotilleo, qué cerveza has probado? Yo nunca digo nombres, yo digo que todo me ha gustado mucho, pero realmente es la ventaja de poderte ir hasta allí y descubrir el producto muy, muy, muy local de cerveceras que dices, hostia, allí no nos llegan y no es móvil porque son muy locales y es una gozada de probar cosas muy chulas. Me alegro mucho de haberte visto en Miquel y bueno, a ver si podemos hacer otra travesta más adelante. Cuando quieras, ya sabéis que encantado. Genial, Miquel, un abrazo. Un abrazo. Y ya finalmente, como brocha de oro para este gran evento, hablamos con Eduard, organizador del Granada Vier Festival, que nos cuenta un poco cómo cree que irá el festival, qué mejoras ha tenido el festival y muchas más novedades que, sin duda, él los explicará mejor que yo y bueno, sin más preámbulos, os dejo con él. Vamos a estar con Eduard, organizador del Granada Vier Festival. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, pues muy contentos, con muchos cerveceros por aquí, muy buen ambiente. Muy buen ambiente. Bueno, aquí hay buenos conciertos, buenas cervezas, se ve un ambiente cervecero muy chulo. ¿Qué esperáis de este evento? Pues bueno, esperamos que se dé a conocer aún más y que la gente que nos visita, pues se vayan contentos, conozcan todas las cervezas artesanas que hay, que han venido de muy lejos, lo cual estamos súper agradecidos y sobre todo que se lo pasen bien, que se diviertan y conozcan lo bueno y la calidad de las cervezas artesanas que tenemos en el festival. Bueno, hemos visto un detalle muy bonito, que es que tengan una zona, los niños que tengan una familia, y eso la verdad que se agradece mucho para los padres que quieren probar cerveza, que tengan ese detalle con los chavales, ¿no? Sí, por supuesto, todos los años contamos, por supuesto, con los niños, una zona infantil, ludoteca, es algo que siempre tenemos en cuenta porque el público bebedor de cerveza artesana normalmente suele tener hijos pequeños, es algo curioso, entonces nosotros hacemos un festival que damos cabida a todos, padres, niños, o sea, un festival digamos transversal, todas las edades. ¿Y alguna novedad en este evento de la edición anterior? Pues bueno, este año la gran novedad es que nos hemos mudado a este pabellón que ves, un pabellón más grande, con más capacidad, y además es un pabellón en el que, bueno, hemos integrado todo, lo que es la parte de la gastronomía, lo que son la parte profesional, todo está integrado en el mismo pabellón. Entonces, con la idea de que todo esté en la misma zona, el año pasado pues teníamos la zona diferenciada y este año hemos decidido llevarlo todo al mismo espacio y creemos que es lo mejor. Pues muchísimas gracias por atendernos estos minutillos, que sabemos que estar ocupados, y nada, disfrutar también del evento y ver cómo viene cada vez más gente y disfrutar sobre todo del éxito que estáis teniendo, la verdad que es notorio. Perfecto, gracias a vosotros por estar aquí presentes dando cobertura al evento. Cuando elegiste de venir, vinimos rapidísimo. Se agradece. Bueno, un saludo. Bienvenido. Pues bueno, esto es un poco las entrevistas que hicimos así más relevantes para que pudierais ver en primera mano de los cerveceros cuál era la percepción del evento y sobre todo con Eduard, que era el organizador, quién mejor que él, pues para conocer esas grandes novedades, cómo funciona, bueno, y un poco saber cómo es el Gran Navidad Festiva, por si os queréis apuntar el año que viene, en la siguiente edición, pues venir y seguro que no saldréis sin probar alguna cervecera andaluza, que es lo importante. Ya nos contaba él que quería un poco eso, impulsar la cerveza de Andalucía que tiene, bueno, gran calidad, ¿no?, lo siguiente y además con ese arte que tienen, pues te dejan con un buen sabor de boca, ¿eh? Y bueno, yo os digo, os recomiendo que vayáis el año que viene porque para mí fue un festival que está muy bien, que está muy bien organizado, que es cómodo en el sentido de que, bueno, tienes a la mano cualquier cervecera en cualquier momento y una gran variedad de comida para poder maridar la cerveza y conciertos con gente local que la verdad que también está bien, pues eso, conocer cómo es el ritmo de allí, ¿no?, de Andalucía y la verdad que me quedé muy sorprendido del gran nivel tanto de cervezas como de música y como de gastronomía que la verdad que, bueno, me gustó bastante, ¿eh? Y además es una ciudad tan bonita como Granada que podéis visitar por muchísimos sitios, ahora no voy a ser aquí yo la guía turística, pero la verdad que podéis visitar sitios muy, muy, muy chulos y qué mejor que maridarlo con una buena cerveza artesanal, ¿no? Yo realmente os invito a que vayáis al evento porque, bueno, vale mucho la pena. Nada, solo deciros esto, esta es mi percepción sobre el evento, me gustó muchísimo y espero poder repetir el año que viene y probar cervezas nuevas y nada, os dejo con estos audios, espero que os haya gustado y tengáis otra percepción del Barcelona Villar Festival o de cualquier otro evento que vayáis normalmente porque hay que probar en nuevas riquezas culturales, pues en Andalucía, en Asturias, en Galicia, todos los eventos que podáis ir para ver cuál es la cultura en cada sitio y empaparos de cerveza artesanal que es lo importante. Os dejo con este programa, espero que os haya gustado y mañana seguimos con más información en los jueves que traemos el día D, pues entonces ya veréis mañana qué es y espero que os guste este programa y todos aquellos que hayáis escuchado y ya os digo que si tenéis alguna reclamación o alguna cosita que mejorar del podcast, siempre podéis escribir a info arroba de verifactory.com o en las redes sociales y nosotros estaremos atentos para mejorar, para resolver dudas y para todo lo que haga falta. Os mando un fuerte abrazo y como siempre digo, con cerveza no hay tristeza. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!